A partir de este día, al menos 600 elementos policiales se desplazaron a instituciones educativas de la zona metropolitana. Padres de familia aplauden la iniciativa, pero jóvenes dicen que el peligro no existe solo en los alrededores de los centros escolares. Estudiar en determinado lugar podría ser causa de ataques. Por ejemplo, a mí el año pasado sí me golpearon uno. ¿Cómo fue? Pues yo venía de una presentación de la banda, entonces iba allí por el selecto de San Miguelito y me encontraron y me querían quitar el uniforme de la banda. Y me empezaron así a querer golpear. Pues y gracias a unos vigilantes que estaban allí nos lo hicieron y se fueron. Por eso las autoridades extenderán el perímetro de protección. El plan Ruta Segura contempla garantizar un traslado libre de peligro para los estudiantes. Esto lo hacemos con personal a pie, así como también con presencia en las unidades de transporte colectivo, como buses y microbuses. Ustedes han sido testigos que hacemos muy fuerte lo que es el abordaje a las unidades de transporte. Pero autoridades de la PNC sostienen que no es la única manera de proteger a los estudiantes. Pretenden abordar el tema de seguridad en centros escolares por dos vías, la prevención y la protección. A partir del 31 de enero se dará el banderillazo de partida a las actividades de acercamiento con escolares. Se mezclarán encuentros deportivos con el aprendizaje. Igualmente estaremos llevando lo que es lo de la familia fuerte y estarán involucrados el padre, la madre, también en la prevención. Recordémonos que la parte preventiva nos corresponde a todos y a todas, no solo incluso la institución policial, sino otras instituciones, igualmente en familia, en el hogar. En total son 63 escuelas e institutos los que se verán beneficiados con estos proyectos. Además, agentes policiales visitarán constantemente a los jóvenes para mantener una buena comunicación con ellos. Así se fomentará la confianza, dicen autoridades. Eso nos ha permitido a nosotros a tener, por así decirlo, a las personas entretenidas, compartiendo su tiempo libre, ¿verdad? Hemos estado en las escuelas de verano que ustedes nos dieron el seguimiento. De acuerdo a cuerpos de seguridad, estas medidas se estarán desarrollando durante todo el año lectivo y así pretenden disminuir los márgenes de violencia y deserción escolar en 2018. Con imágenes de Ricardo Autobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Con imágenes de Joel Guar.